Arrancan los competidores de la segunda carrera en Santa Anita Par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el caballo Arham a tomar la punta, ataca a Ismael House, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero un poco abierto viene apareciendo American Admiral, en el cuarto viene apareciendo el caballo Piroli, mientras que el dos Brazenly se ha quedado en la última colocación, corre a unos seis cuerpos del primer lugar, Ismael House por fuera, Arrancan por la parte interna, pelean cabeza a cabeza, en el tercero viene apareciendo American Admiral, en el cuarto por la baranda Piroli, mientras que el número dos Brazenly continúa en el último lugar, 23 exactos, el primer cuarto de milla está en la punta, Ismael House con Armando Aguilar, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Arrancan con Desormoz, que viene viviendo por debajo de sus piernas, en el tercero American Admiral, en el cuarto Piroli, mientras que continúa el dos Brazenly, en la última colocación, en la recta de enfrente, Ismael House se defiende, vuelve otra vez Arrancan por la parte interna, acosarlo está solamente a cabeza, en el tercero American Admiral, en el cuarto el favorito Piroli, mientras que continúa el dos Brazenly, en el último lugar, 46-1 para la media milla, Ismael House se defiende, sigue la presión de Arrancan por la parte interna, se lanza para el tercero American Admiral, Piroli está en el cuarto, no se puede acercar más, en el quinto está el dos Brazenly, cuando ingresan ya a la recta final de Santanita Park, Ismael House está crecido en la punta con tropiezos, Arrancan mantiene el segundo, se lanza el cinco, el caballo American Admiral y Piroli, ahora sí se lanza en firme por la parte central de la cancha, dominando el caballo Ismael House, sigue la presión del cinco y Piroli corre mucho por la parte externa, pero está crecido en la punta Ismael House con Armando Aguilar, ganó Ismael House, segundo para American Admiral, tercero Piroli, cuarto Arrancan, último para Brazenly.